Mis variaditas, mis variaditas, con mucho sabor. Bien, ahí estaba Jaime Chamorro, Prince. Puedes reclamar estos éxitos, doble vida aquí en Mis variaditas. Y aquí adelante, reclámala, pídela este exitazo, realmente buenazo. Jaime Chamorro, tenemos en manos una producción, la que has elaborado, nos comentabas en Bolivia. Exactamente. Este, algo que puedas referirnos al respecto, de repente, porque tenemos aquí la participación de algunas artistas que conocemos, como hemos visto este videoclip. A Susy Díaz, Daisy Araujo, ¿no? También tenemos a Marcela Gómez, de Ecuador, a Yanín González, de Bolivia, Jenny Álvaro Brasil. Has tenido buen recorrido por ahí. Sí, gracias acá al promotor, pues, él nos lo pone todos los bailarinos. Claro, a promotor y a productor también. Jaime, por otro lado, ¿cuáles son las proyecciones tuyas en el ámbito musical? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es? ¿Dónde te vas a sentir tú, de repente, digamos, contento de decir, he llegado aquí? ¿Cuál es mi proyección? ¿Cuál es mi proyección musical a todo el pueblo peruano, a todo el mundo, no? Que todos artistas siempre tratamos de llegar al cima, al éxito, y el día que uno toca las estrellas, ya puede estar un poco tranquilo, no? Claro, pero también nunca olvidándose de dónde a partir. No, no, lógicamente, no. Coméntanos, ¿cómo te ubicamos? ¿Dónde te contactamos? ¿Cómo podemos, digamos, disfrutar de tu buena música? ¿Qué número para contratos? El número de contratos es el 995-60-86-99, lo repito, 995-60-86-99. Y en el Facebook, como Jaime Chamorro, Instagram, Jaime Chamorro. Jaime Chamorro. Exactamente, el único, el único. Ahora, específicamente, ahora se viene la segunda producción. Hay uno de los temas que vas a grabar acá en Cozapampa, coméntanos. Es bueno, es un tema, quiero agradecer al señor Manuel Mantir, tremendo compositor peruano. Gracias, hermano, por dar nuestra oportunidad para poder grabar ese tema Malagata. Malagata. Y ese tema, casualmente, lo vamos a hacer un videoclip hoy día mismo acá en Cozapampa. Ya saben, después de este programa van a ver, de repente, a Jaime por diversos escenarios de Cozapampa. Puedes reconocerlo ahí con todo el equipo de producción que va a estar detrás de esta filmación, de este videoclip. La familia gato. La familia gato. Cuando veas a los gatos por ahí grabando, acércate, puedes tomarte una foto con el hombre, un selfie, y ahí, bueno. Vamos con esta canción, ¿qué te parece? Malagata. Malagata. O Malamujer. Bien, aquí, mis variaditas, presentamos esta canción, Malagata. Me encontré una gata adorando en la calle, gritando de frío, mojada bajo la lluvia. La tomé en mi brazo, le abrí en mi cuerpo, le di mi cariño, me llevé corriendo a mi casa. Esa hermosa gata, me ha salido y grata, pasa atrevida, malagradecida y coqueta. No toman su leche, lloran todo el día, se busca otro gato y me arañan toda la noche. Pues desde un día te encontré y grata, no quiero lamentos ni araños de gata, para qué seguir con una mala gata, vete de una vez que tu cariño mata. Malagata. OXA Pampa Perú, Manuel Mantilla, esta es tu obra. Música Música Me encontré una gata llorando en la calle, tiritando de frío, mojada bajo la lluvia. Música La tomé en mi brazo, le abrí en mi cuerpo, le di mi cariño, me llevé corriendo a mi casa. Música Esa hermosa gata, me ha salido y grata, pasa atrevida, malagradecida y coqueta. Música No toman su leche, lloran todo el día, se busca otro gato y me arañan toda la noche. Música Pues desde un día te encontré y grata, no quiero lamentos ni araños de gata, para qué seguir con una mala gata, vete de una vez que tu cariño mata. Música 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 tema medioambiental, de repente algún mensaje a la gente de Oxapampa, a la gente de la selva central antes de que te despida Jaime. Bueno, yo me siento orgulloso de ser pasqueño y aún más, por ejemplo yo allá en Lima, la gente de Oxapampa, todos se dedican a trabajar, van siempre con la frente en alto y pues hay que llevar un buen ejemplo de nuestros padres y amamos a nuestro Perú, hay un dicho que dice Amazúa, Mayuya, Maquella, de nuestros ancestros, eso es lo mejor porque de qué sirve vamos a poner un montón de leyes y al final no lo van a cumplir, pero lo mejor es el Amazúa, Mayuya, Maquella, así como nuestros viejos padres. Gracias Jaime, gracias por ese mensaje y ya nos vamos recordándoles que pueden mandar sus mensajitos para que se haga creedor de estos discos, discos de esta tercera producción de Jaime Chamorro. Coméntanos un poco más sobre ya las presentaciones que se vienen, aparte hay otros éxitos más, qué canciones más nos tienes preparados para todo este público lindo. Bueno, gracias a Dios también hay un tema que dice en las cantinas, dedicado para todos esos decepcionados, el amor, por eso le he dicho gato, no tenés amor, vas a perder, pero no me hace caso este compadre, no sé pero... ¿Algún tema de letra y puño tuya? Bueno, posteriormente sí, más adelante estamos grabando, pero por el momento tengo temas inéditos de autores ya que marcaron la diferencia y hay que apostar primero, lo tiro seguro, porque de repente yo grabo y me voy después de picada. Jaime, lo que nos preguntan también a través de WhatsApp ahí nos manda el mensajito, soltero, casado, viudo, divorciado... Soltero, solterito, solterito. Bueno, acá tengo dos patas que son ya casados, tiene que estar mandando mensajes, videollamadas... O sea, no tienes a quién pedirle permiso. No, tranquilo, todos... Las 24 horas disponibles, solito. Gracias a Dios, bueno, tengo hijos, pero separado con la mamá de mis hijos. Siempre nos falta algún partido por ahí. Claro, y cuando más teniendo esa talla de productores... Claro, empresario, hoy tiene plata... Queremos agradecer a todo el equipo de producción, a Gato Producciones también, a nuestros amigos Carlitos, a Dani. Les recordamos que hoy también estamos en el Hakuna Matata, así que los esperamos ahí y ahí también van a escuchar, pedir los éxitos en karaoke de nuestro gran amigo Jaime Chamorro. Y bueno, de repente, ya para irnos, vamos a cerrar ya la entrevista, pero antes queremos escuchar otra canción, de repente, de la primera producción. Pues este termita en las cantinas. En las cantinas. Es un tema bien bonito, hermoso, quiero dedicar a todos los amigos decepcionados en el amor y siempre mi consejito, enamorarse con la cabeza, ¿no? Con el corazón. Después van a andar ahí, que les van a sangrar y sangrar y van a acabar con el pico del piso. Bien, Jaime. Una vez más números para contratos, contactos y nos despedimos con esta canción en las cantinas. Bueno, 995-60-86-99, las 24 horas. Ahí va, en las cantinas. Reclámala, pídele aquí en Mis Variaditas. Jaime Chamorro. Suena y dice así. Por culpa de tus engaños, calumnas y tus traiciones, por culpa de tus engaños, calumnas y tus traiciones, en esta cantina espero borrar todita mis penas, en esta cantina espero borrar todita mis penas. Solo a ti te pido, no vuelvas por mi camino, solo a ti te pido, no vuelvas por mi camino, así como yo te quise, así te odio ahora. Así como yo te quise, así te odio ahora. Por culpa de tus engaños, calumnas y tus traiciones, por culpa de tus engaños, calumnas y tus traiciones, en esta cantina espero borrar todita mis penas, en esta cantina espero borrar todita mis penas. Ay, corazón, ay, olvídalo. Ay, corazón, ay, olvídalo. Si estás viva, no me busques, y si me ves, no me des cara, pides precios, será el pago a tu traición. Por culpa de tus engaños, calumnas y tus traiciones, en esta cantina espero borrar todita mis penas, en esta cantina espero borrar todita mis penas. Ay, corazón, ay, olvídalo. Ay, corazón, ay, olvídalo. Chimpi. Jaime Camorro. Prince. Mis variaditas, mis variaditas, con mucho sabor. Muchas gracias por habernos sintonizado, muchas gracias hasta aquí con Jaime, y continuamos con más éxitos. Pronto estaremos con ustedes. Así es, continuamos con más éxitos aquí en Mis variaditas. Nos vemos. La mejor programación musical está en OTV Oxapampa Televisión. Mis variaditas, con más sabor. No hay más. Mis variaditas, mis variaditas, con mucho sabor. El 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 CC por Antarctica Films Argentina